Hola, ¿qué tal? Soy Iván Carrillo. Bienvenido a los observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. La inteligencia artificial se define como el medio por el cual las computadoras, los robots y otros dispositivos realizan tareas que normalmente requieren de la inteligencia humana. La tecnología que está revolucionando el mundo busca imitar los procesos inductivos y deductivos del cerebro humano para resolver problemas cada vez más complejos. Hoy hablaremos con tres expertos. El doctor Humberto Sosa, profesor del Instituto Politécnico Nacional, especialista en redes neuronales artificiales. El doctor Jesús Zabash, profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y líder en el desarrollo de robots. Y el doctor Caleb Rascón, investigador de Cátedra de Conacyt y miembro del Grupo GOLEN, Desarrollo Robótico Nacional de Primera Línea. Esto es Los Observadores. Humberto, está en boga algo a lo que tú te has dedicado toda tu vida. La inteligencia artificial, lo escuchamos en todos lados. Los dispositivos vienen con inteligencia artificial, estamos haciendo análisis de datos de la inteligencia artificial. ¿Cómo la definimos hoy con la funcionalidad que tiene en el siglo XXI? Podríamos definirlo como la capacidad que tienen las máquinas hoy por hoy para desempeñarse de manera eficiente y eficaz en medios con incertidumbre. La inteligencia artificial la podrías definir como el uso de ciertas técnicas que permitirían resolver un problema que si un humano lo hiciera, estas técnicas lo pueden resolver. Es una sustitución de las habilidades que tendría un humano para resolver problemas. Cuando hablamos de inteligencia artificial, sí, es un campo tecnológico, es un campo de ciencia muy importante, etc. Pero hay ciertos elementos filosóficos, específicamente cuando hablamos de inteligencia artificial, porque si la idea de inteligencia artificial es estar creando este ente que es inteligente, pues primero tenemos que definir qué significa ser inteligente. Exactamente. Y cuando hablamos de eso, hay una cantidad enorme de literatura al respecto de qué significa ser inteligente. Para aclarar un poquito, nace en el 56. En el 56. En un congreso que se hace en Estados Unidos. Por una serie de científicos de la ciencia de la computación que se propusieron que en menos de 50 años una máquina, una computadora pudiera vencer a un gran maestro. Y lo lograron en menos de 50 años cuando en 1997 la máquina Deep Blue de IBM venció a Gary Kasparov. La histórica partida de ajedrez. De ajedrez, sí, y lo venció. Es precisamente en estos años, a partir más o menos desde el 2012, cuando la inteligencia artificial, digamos, se va hacia arriba. Y esto debido a dos aspectos. Uno que tiene que ver con el conocimiento que se tiene acerca de la materia y por el otro con el desarrollo tecnológico que se suma. ¿Cuáles serían los ejemplos de inteligencia artificial que hoy utilizamos? O sea, que estamos ya haciendo uso de ella y que estarían en la cima de la sofisticación desde tu perspectiva. Hay mucha área. Y más aún cuando comenzamos a hablar de que la inteligencia artificial normalmente cuando se aplica es quiero solucionar este problema. Entonces, si quisiera yo hablar del tope, tendría que hablar del tope cada uno de los problemas. Hay una área bastante interesante, bastante fuerte, que es el reconocimiento de voz, por ejemplo. Pueden ir, por ejemplo, desde la navegación autónoma en autos, que ya la vemos y en donde muchas armadoras de automóviles y otras grandes empresas le dedican cantidades estratosféricas de dinero. Pero no solamente esa sería una de las áreas. La vamos a ver, por ejemplo, en toda lo que sería la robótica de servicio, en nuestros hogares, en nuestras oficinas. Y no solamente en esas áreas, sino, por ejemplo, en donde se usan grandes cantidades de datos para hacer predicciones con mucha precisión. Por ejemplo, del clima. Tú estás en tu página de Facebook y de repente recibes un mensaje que te envió tu tía, la tía odiada de la familia, donde pone una foto diciendo aquí está la foto de mi hija con su ropa nueva. Y entonces, otra prima vence eso y sin incluir a la tía, manda un mensaje a esta tía presumida, siempre mostrándoles lo que su hija se compra y lo que ha comprado su hija. Y bueno, están muy bonitos sus zapatos, ¿no? Entonces, el sistema de inteligencia artificial lee ese texto, hace un análisis del lenguaje natural y detecta, en cierta forma, que alguien está enojado y tiene que ver con unos zapatos. Ok. Entonces, ven la foto, dicen, ok, hay que buscar en esta foto dónde están los zapatos. Detectan los zapatos y encuentran que esos zapatos son de marca elegante. Ok. Estos sistemas, entonces, ahora dicen, ok, ¿quién vende estos zapatos en México? Ok. Esta tienda departamental vende esos zapatos. Estos sistemas de inteligencia artificial se comunican con los sistemas de inteligencia artificial de esta tienda departamental y le dicen, aquí hay una persona interesada en esos zapatos. Esta tienda, entonces, dice, ok, le manda un mensaje a la persona que escribió el mensaje en Facebook y le dice, estos zapatos van a estar en una venta especial con el 20% de descuento, solamente para usted. Los científicos del Centro para el Estudio del Riesgo Existencial de la Universidad de Cambridge desarrollaron una modificación de superinteligencia que considera una inteligencia artificial más lista que la humana dentro del juego clásico de estrategia Civilization V. Uno de los resultados fue que la superinteligencia podría representar una amenaza real para la humanidad. Por suerte, no es más que un videojuego, aunque en su momento la conquista lunar también fue un asunto de ciencia ficción. ¿Qué otras aplicaciones puede tener la inteligencia artificial? Y estoy pensando, digamos, en ámbitos como el combate al cambio climático, como la salud, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. Bueno, IBM desarrolló un sistema, ha estado desarrollando un sistema que se llama Watson. Este sistema Watson es un sistema de inteligencia artificial que usa redes neuronales complejas y otras cuestiones. Lo probaron por primera vez en un programa en Estados Unidos de televisión que se llama Jopardy. Pusieron con los campeones que habían ganado junto con este sistema de Watson y les ganó. Con este sistema de Watson, de IBM, sistemas que pueden ser utilizados para el diagnóstico médico. O, por ejemplo, para traductores, ya que se asemejan muchísimo a la conversación que estaríamos estableciendo tú y yo. No solamente usan información que hay en internet, sino lo que ciertos doctores hicieron bajo ciertos casos. O sea, tienes a un doctor que bajo este análisis médico dijo, ok, esta persona tiene cáncer en el útero. Toda esa información se le están alimentando a Watson y ahora a Watson le hacen las mismas preguntas con casos nuevos y él responde de acuerdo a la información que él tiene en internet y a los miles de datos que han estado alimentando los doctores. En términos de reconocimiento de voz, sí, ahorita la cima está en básicamente Siri, Alexa. Hay un sistema de dictado muy importante llamado Dragon, por ejemplo, que también es una cosa muy importante. Y que se ha llevado a lo largo de muchas generaciones, de muchas formas de trabajar, incluyendo lo que ahora se le conoce como aprendizaje profundo. En el cual se agarran muchos ejemplos que se han dado, se han recolectado a lo largo de mucho tiempo. Y se le entrega esa información como ejemplos y como entrenamiento a esos sistemas. Pero una cantidad enorme de robots hoy en día pueden trabajar con problemas de estar solucionando modelos matemáticos, pueden estar identificando o diagnosticar enfermedades, etcétera, pero ninguna de esas cosas me puede hacer café. Claro. Hay una cantidad enorme de robots que pueden ir, llegar a la cocina, agarrar objetos, llevártelos, traértelos a tu recámara, pero muchos de esos robots no pueden subir al segundo piso. Open AI es la compañía de investigación en inteligencia artificial fundada por el millonario e inventor Elon Musk, quien a través de ella promueve el desarrollo de una inteligencia artificial amigable. La empresa lanzó en 2016 Universe, una plataforma de software para medir y entrenar la inteligencia artificial en todo el suministro de sitios, videojuegos y aplicaciones del mundo. Algunas mentes brillantes y muy visibles como Hawkins, como Elon Musk, han advertido de la gran revolución de la inteligencia artificial, pero no dejan de poner la puntilla diciendo, pero ojo, podría haber una vulnerabilidad en este desarrollo de inteligencia y revertirse contra la humanidad, lo que ya sería la materialización de los peores sueños de la ciencia ficción. ¿Tú crees que eso es viable o seguimos inventándonos historias para estar nerviosos? Para que un ente diga, yo no lo hago, ¿qué quiere decir? Que tiene conciencia. Exactamente. ¿Qué es tener conciencia? ¿Una piedra tiene conciencia? Hasta donde sabemos. No, ¿una araña tiene conciencia? Es uno de los debates filosóficos. Un gato tiene conciencia, tal vez tiene más conciencia que una araña. ¿Un perro tiene conciencia? ¿Ciertos humanos tienen conciencia? Esa es una muy buena pregunta. Sí, o sea que, entonces, la cuestión es cuando estos entes tengan algo, no una simulación, algo similar a la conciencia. Solo hasta ese momento. Solo hasta ese momento se van a dar cuenta que son dominados. Y entonces, ahora sí, puedes tener una sublevación de estos entes. No creo que suceda menos de 300 años. Hablando ya del miedo, porque sí hay circunstancias sociales importantes. Por ejemplo, los carros autónomos, que se está viendo que es un proyecto viable. Sí, definitivamente van a haber ciertas personas que van a tener, que va a impactar a la sociedad en términos de las personas que están llevando, las personas que son choferes, taxistas, etc. Va a sufrir, le va a impactar a esa área. Y tenemos que tener cuidado de cómo estar insertando esa tecnología de tal manera que no haya un impacto social. Bueno, que lo va a haber, pero que no haya una forma tan difícil, tan dura. Tenemos que tener que superar esas dos cosas. Entonces, si vamos a hablar de un miedo, hablemos de ese. Si vamos a hablar del miedo, por ejemplo, de que estamos suponiendo de que cuando esta inteligencia, que está perfectamente programada, va a funcionar de cierta equis de forma. Pero, ¿puede haber bugs? ¿Puede haber ciertos resultados no esperados de esa inteligencia que puede impactar de una manera negativa a la sociedad? Entonces, si vamos a hablar de miedo, yo siento que ese miedo, si es que va a existir, que la dudo enormemente, honestamente. Todavía falta mucho para ello. Pero lo que sí puede estar sucediendo es que haya errores de comunicación, haya errores de protocolo, haya errores de eso. Así como una persona cuando va aprendiendo, ¿cómo es que aprendemos? Haciendo errores. Sí estamos entrando en los albores de una nueva inteligencia artificial, donde probablemente, en un futuro, sí la máquina exhiba un comportamiento que no tenemos contemplado. En este siglo debe de estar resuelto el problema en lo básico. El que la máquina cobre conciencia por sí mismo no se sabe. Pero el que ya pueda yo intercambiar de manera normal con un robot, o sea, que ya los niños nazcan entre robots, eso es en este siglo. Así como los niños ahora nacen entre los teléfonos celulares y las computadoras y para ellos es normal, al rato, como lo vemos en las películas, por ejemplo, La Guerra de las Galaxias, donde este Lucas nace entre robots como si fuera algo normal, va a ser lo mismo dentro de unos años. Nuestros hijos van a nacer entre robots. Durante un evento realizado en Cambridge en el 2016, Stephen Hawking señaló que el éxito en la creación de inteligencia artificial podría ser el acontecimiento más grande en la historia de nuestra civilización, pero también el último, a menos que aprendamos a evitar los riesgos. La solución de las grandes problemáticas que enfrentará nuestra especie depende del desarrollo y la aplicación de la tecnología, entre ellas la inteligencia artificial. Es necesario que hagamos un uso consciente, ético y legal para evitar que los sueños catastrofistas de la ciencia ficción se conviertan en realidad. Los observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo.